Bueno, fue muy bueno, me puse a llorar, la carrera no estuvo fácil, había bastante competencia y bueno, tuve que pelear bastante en la ruta para poder tener este premio. Estoy muy contenta porque nuevamente he vuelto a correr la Gatorade y vuelvo en el otro año, voy a estar ensonerada porque haber ganado mi primer lugar. Estoy muy contenta, un saludo para todos mis amigos que también se están preparando para la carrera CAF, ya he sido cinco veces ganadora en la carrera CAF. Me siento muy contenta porque esta organización estuvo muy buena. La verdad es que me fue muy bien porque me he venido preparando desde hace cuatro o cinco meses para esta carrera y bueno, todo se dio como quería y la sorpresa fue que quedé tercer lugar en la catedral. Excelente competencia, gracias a Dios, me fue benísimo. Esperamos para la preparación que estamos realizando, buen tiempo. Esperemos seguir mejorando durante el año y para la próxima válida. Con los favores de unidad mejor y bueno, esperando nuevas expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!